Es Ana María Alonso Zarza, ella es la directora del Instituto Geológico Nacional, Ana María. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, te he recibido yo creo que con lo que te puede parecer más apasionante en este volcán, ¿verdad? Efectivamente. Los expertos nos han permitido que aquí en la hora de la 1 traigamos, fíjense ustedes, este trocito de lava extraído de una de esas coladas de la palma. Y aquí, esto que ven ustedes, fíjense, estos son los piroclastos, ¿verdad? Las dos son emisiones del volcán. Fíjense ustedes, voy a ponerla aquí en la mano, aquí, qué gruesos son. Explícanos un poquito, Ana María. Bueno, esto efectivamente es la lava del volcán. Como se ve, tiene muchos poros porque efectivamente lo que está saliendo del material es lava pero tiene gas. Entonces cuando la roca se solidifica, el gas lo que deja es su agujero. Es como si en un cubito de hielo dejásemos una burbuja de aire, entonces nos quedaría esa... Vamos a ver si se ve bien, compañeros, estos son los agujeritos. Estos son todos los agujeros. Y luego lo que se ven son partículas que brillan, que son los cristales de los minerales que se van formando según se va enfriando la lava. Entonces la lava se va enfriando relativamente rápido y hay algunos minerales a los que les da tiempo a cristalizar y por eso los vemos brillantes. Y otros, en cambio, no dan tiempo a cristalizar y se hace una masa homogénea y amorfa, que es todo esto, que es bastante masivo y homogéneo. ¿Y estos son los piroclastos? Fíjense ustedes, esto no es la ceniza fina, esto son como piedrecitas. En realidad el volcán suelta material como este, son fragmentos de esta lava y son fragmentos de distinto tamaño. Los fragmentos más gruesos, mucho más gruesos que estos, son los piroclastos. Hay unos fragmentos de tamaño intermedio, que sería esto, que se llama la pili, y la ceniza es lo que son los fragmentos muchísimo más pequeños, mucho más finos. Esa es la ceniza, por eso la podemos tocar y se llama ceniza. Y Ana María, disculpa, cuando hablamos de que cuando llegue la lava al mar podría producirse una lluvia de cristales, ¿estamos hablando de estos piroclastos o estamos hablando de esquirlas que son un poquitito más cortantes? Yo creo que lo que estamos hablando es de una cristalización muy rápida y en general más bien de tipo ceniza. Cuando llegue la lava al mar lo que va a hacer es que se va a enfriar muy rápidamente, pues se enfría más rápidamente que en el contacto con el aire. Se resquebraja un poco en la superficie y forma una especie de cojines o almohadillas y entonces se llaman lavas almohadilladas.